Música El lunes 8 de mayo, en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, el rector Ernesto Villanueva se reunió con estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina que obtuvieron el primer premio en un Congreso de Medicina General y Equipo de Salud. La reunión de hoy tiene un alto significado para la Universidad. Tuvimos la oportunidad de compartir con el rector, con docentes, estudiantes de la carrera de Medicina con la excusa de que recibieron un premio muy importante en el Congreso de la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires. Un premio a la mejor experiencia, que por supuesto que es muy importante para la universidad, para las autoridades y obviamente que siempre un premio es bien recibido, pero como les decía fue una excusa para poder hablar sobre esta carrera que es una de las carreras innovadoras que tiene la universidad, de las muchas. No porque Medicina deje de ser una carrera tradicional, formar médicos con una actividad que es tradicional en el mundo, en América Latina, en nuestro país, pero las características que tiene esta carrera de formación con una currícula abierta, integrada, con materias como la integración comunitaria donde desde el primer momento que los alumnos están desarrollando la carrera integran sus conocimientos en un centro de salud y particularmente en un centro de atención primaria de la salud. Nosotros participamos del Congreso Provincial de Medicina General y Equipos de Salud que se realizó el jueves, viernes y sábado pasado en la ciudad de Mar de Ajo y participamos en lo que es la carrera de medicina a través de la asignatura de articulación comunitaria. Más o menos fuimos como 40 alumnos y docentes que participamos de todo el evento y bueno, fuimos con mucho entusiasmo porque era la primera vez que presentábamos relatos de experiencia para exponer y competir en el Congreso. Los dos centros de salud que trabajaron para estos trabajos fueron el Centro de Salud Universitario Padre Gino de aquí de Florencio Varela y el Centro de Integración Comunitaria número 18 de Berazategui. Un poco para mostrar las dos experiencias en distintos municipios pero que tenían mucho en común con nosotros que somos de aquí de la universidad. La experiencia ya desde que empezamos la presentación fue increíble, el clima que se armó en el momento que estábamos presentando fue hermoso, tuvimos unas devoluciones muy gratificantes, mucha gente del modelo viejo diciendo que estábamos por el buen camino, que sigamos así y bueno, para nosotros es totalmente enriquecedor en el sentido también personal, digamos, para nosotros y además para lograr ser ese profesional que queremos ser en un futuro. La verdad que nosotros cuando fuimos al Congreso, cuando decidimos hacer un trabajo para presentarlo queríamos mostrar eso que nosotros le damos muchísimo valor y queríamos mostrar que somos diferentes, que vemos la salud desde otro lugar y que le damos un valor que tiene que ver más que nada a las personas y que nos interesa también entender cómo enferman, no sólo para el día de mañana poder curar a alguien sino porque nosotros queremos mantenerlos sanos. El lunes 8 de mayo en instalaciones de nuestra universidad se llevó a cabo la inauguración del acceso peatonal por Avenida del Trabajo. Nos siempre decimos que nuestra universidad es una universidad en construcción y eso implica por un lado la inauguración, la construcción de nuevos edificios algunos de los cuales lo estemos haciendo, otros los hicimos, etc. y la rehabilitación de espacios que con los tiempos se fueron clausurando por abandono, por desidia entonces hay una tarea de recuperación. En este caso hacemos una cosa bien sencillita, que es la posibilidad que nuestros estudiantes tengan a través de la apertura de una puerta la posibilidad de acceder muchísimo más fácil al hospital en lugar de los 800 metros que antes tenían que hacer saliendo por Calchaquí o por Avenida del Trabajo bueno, por Avenida del Trabajo, perdón, por Caminos de Belgrano salen por Avenida del Trabajo y entonces en lugar de los 800 hacen 300 metros por supuesto esto va a ser complementado con gestiones nuestras ante la policía y ante la policía local para que la respectiva calle, que es el remedio escalada, sea una calle más segura de lo habitual. La accesibilidad que no tenemos desde el punto de vista de la lejanía del EC logramos convencerlo al rector de que nos diera la posibilidad de abrir esta parte entonces con los chicos de infraestructura mejoramos el portón y arreglamos la salida y estábamos poniendo luces. Vos calculás que los chicos se van a ahorrar 5 o 6 cuadras y en este momento de la inseguridad que estamos pasando nos va a venir muy bien pues nos quedan solo 3 cuadras y es un corredor importante para que nos cuidemos entre todos nosotros y estemos cómodos. Por eso vamos viendo cómo podemos ir solucionando todo esto. El martes 9 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se realizó la presentación de la lista de candidatos para las elecciones del claustro no docente y del sindicato Atuná. Es muy importante para todos y para todas nosotros convocar en principio a las elecciones de Atuná a todos los compañeros afiliados son 174 compañeros que están habilitados para votar y en el caso de claustro son casi 283 compañeros incluidos los compañeros de planta permanente, transitoria y contratados porque pudimos ampliar la participación política. Y nuevamente convocarlos sobre todo para poder construir nuestro sindicato conjuntamente con cada uno de los compañeros. Para nosotros hoy que vengan compañeros de Fatuná a nuestro acto de lanzamiento significa mucho porque habla del trabajo que venimos desarrollando en estos 3 años y queremos seguir profundizándolo en aquellas cuestiones que son sustanciales para la vida de esta universidad. Tenemos la elección del gremio de primer grado de esta universidad del gremio de los trabajadores no docentes de Atuná que ha venido desarrollándose en muy buenas condiciones que ha podido desempeñarse muy bien el hecho de esta cuestión institucional de haber llevado el estatuto a poder cubrir todos los institutos y participar directamente en todos los lugares es la muestra de que está trabajando como se debe como se tiene que trabajar y además tiene una participación a nivel de lo que es la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales o sea dentro del conjunto de los gremios no docentes de todo el país que es realmente llamativa, superlativa. Después de terminar esta cosa tan hermosa que es llegar al fruto de lo que estábamos buscando quiero convocar a todos, todos los compañeros no docentes compañeros docentes, alumnos a presentarte en esta cosa tan importante que es democrática y elegir a quienes ellos deseen a los conductores de la universidad en el futuro creo que es la posibilidad que tenemos todos es la primera elección de claustros que vamos a tener y me parece que es importante que todos se convoquen y convoquen para estar el 15 El lunes 8 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se realizó el taller para la prevención de noviazgos peligrosos esta actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio la Subsecretaría de Cultura y Educación de Florencio Varela la red GFLOVA, ATUNAJ y el Centro de Estudiantes SEUNAJ Nosotros venimos haciendo este taller que es el taller para la prevención de noviazgos violentos hace tres años en todas las escuelas del distrito precisamente es de prevención hablamos con los chicos sobre la temática de violencia de género tratamos de sensibilizarlos de alguna manera con cosas cotidianas, con frases cotidianas para que ellos visibilicen si hay violencia o no yo comienzo la charla con frases así muy cotidianas muy familiares a nosotros a cada uno de nosotros nos puede haber pasado como por ejemplo, si no tenés nada que ocultar mostrame tu celular y bueno, a partir de ahí como surgen después este tema de querer controlar al otro y la desconfianza la verdad, mucha gente vino mucha participación, muchas preguntas gracias a Dios me acompañaron personas profesionales que tienen que ver con la temática como Nora de GFLOVA la comisaria de la Comisaría de la Mujer y la Familia la licenciada Noelia Pino que es la directora de género de desarrollo social así que bueno, entre todos armar un buen equipo como para poder contestar hoy trabajamos con la municipalidad de Florencio Varela desde el Centro de Política y Territorio se organizó junto con otras organizaciones de la universidad como el Centro de Estudiantes el ATUNAJ el Sindicato de No Docentes y la red GFLOVA de género Florencio Varela esta primera charla sobre noviazgos peligrosos que es muy importante porque nosotros tenemos en la comunidad universitaria un montón de jóvenes que quizás están pasando por esta situación y la tienen tan naturalizada que no la sensibilizan creo que hoy sirvió para eso para empezar a sensibilizar aquellas conductas que no responden a parámetros saludables de relación amorosa teníamos mucha gente que preguntó varones y mujeres que se preguntaban y repreguntaban acerca de algunas propias conductas y esto nos deja ver que realmente el tema es necesario trabajarlo y eso da pie a que el 15 de junio nosotros demos nuevamente la charla de noviazgos peligrosos El viernes 5 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo una nueva fecha del Rocódromo Rodante en esta oportunidad con la presentación de la banda Armagedón esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela Muy contento porque esta es mi presentación oficial con la banda y bueno, presentando un EP que próximamente vamos a hacer el disco que sería el cuarto disco y nada, con muchas expectativas y muy contentos, ¿no? porque este es un espacio especial que le están brindando a las bandas a la universidad y nada, estamos muy contentos acá estamos con los compañeros un agradecimiento para la gente de la UNAJ para la gente que hace el Rocódromo que es un espacio que está bueno porque es un espacio gratuito o sea, puede abarcar a todo tipo de gente y bueno, no sé, está bueno porque estamos haciendo una movida solidaria aparte de eso, que es algo que se programó entre todos los chicos y bueno, agradecemos por el espacio Arreando Bestias es un cambio de nombre de Armagedón en el momento de una ruptura que se llevó allá por el 2006 y bueno, decidimos cambiar el nombre de Arreando Bestias cuando vuelve a Armagedón Arreando Bestias pasa a ser una banda independiente de lo que es Armagedón quedan dos bandas hermanadas entonces es lo que se va a ver esta noche hoy con mis compañeros vamos a abrir el show tenemos un trabajo editado en el 2009 que es el camino que lleva a la fosa y bueno, trabajando en temas nuevos con los chicos siempre laburando para crear para crear música y con las ganas que le ponen con sus laburos, con sus cosas, con sus tiempos para darle para adelante ¿Qué se siente? No, y la verdad que es una satisfacción saber que tenemos una persona en la cual hace una, digamos, una trayectoria digamos, en el ambiente del under del heavy metal más allá de la trayectoria que tenga hoy nos damos cuenta que tenemos hoy una persona en la cual le brinda honores al heavy metal en sí, en el under, digamos pero creo que estamos a la altura de poder brindar un gran show tanto como a Armagedón y a Arreando Bestias más que ya es una banda nuevita pero dentro de todo sin faltar respeto a nadie hacemos un heavy metal que nos gusta creo que le gusta a la gente no es un heavy metal es un heavy metal, digamos, no tradicional un poco más elaborado pero obviamente preocupados para que obviamente le llegue a la gente unaurydita a laentscone y respeto a nadie y respeto a nadie a laForce vamos a tenemos Gracias por ver el video.